...bíblicas a los gigantes que habitaban la Tierra. Eso fue todo lo que Hall necesitó. Charlatán era desde antes. Compró un bloque de yeso en Iowa y lo llevó a Chicago, donde contrató escultores que hicieran de él una figura notoriamente parecida al mismo Hall. Pero eso no le importó. Lo que sí le preocupó fue cómo hacer que la figura pudiera pasar por algo que había estado enterrado durante un milenio o algo así. Trató de picar la superficie con un cepillo de alambre, pero no quedó satisfecho. Y derramó ácidos sulfúricos de toda la figura. Con eso bastó. El gigante no era muy hermoso, pero parecía tener siglos. Después, por una tortuosa ruta que ayudaría a no ser descubierto, envió a su flamante hombre petrificado de vuelta a Cardiff. Se las arregló para que la carreta viajara por caminos poco transitados y cruzara tan pocas poblaciones como fuera posible. Se aseguró de que llegara a altas horas de una noche oscura y tormentosa. Más tarde, lo enterró en el patio trasero de la casa de su compañero y cómplice. Un tipo llamado Stubb Newell. Y luego que el gigante reposó durante un año, George Stubb contrataron a unos parroquianos para que cavaran un pozo, para lo que señalaron la parte trasera del patio en cuestión. Y, a juzgar por su expresión, uno habría jurado que estaban tan sorprendidos como todo el mundo cuando los albañiles no encontraron agua potable, sino otra clase de tesoro. Después de eso, fue como robar un caramelo a un bebé. Todos deseaban ver el hombre petrificado. Y estaban dispuestos a pagar por ello. George calculó que el negocio no duraría mucho. Así que cuando la atracción estaba en su apogeo, decidió vender el 75% de las acciones del gigante a una asociación de prominentes empresarios locales. El precio fijado fue de 30 mil dólares. Luego de embolsarse la anterior suma, George Hall finalmente admitió que el gigante de Cardiff era un fraude. Durante los 10 años siguientes, el gigante de Cardiff se redujo a ser una atracción ambulante, al ser mostrado en carnavales y ferias campestres como mera curiosidad. Pero entonces se presentó la Sociedad de Historia de Nueva York y compró el gigante a un sujeto llamado Gardner Cawes de Des Moines, Iowa, quien lo guardaba en su sala de juegos. Y ahora, el gigante se encuentra a salvo aquí en el Museo Agrícola de Cooperstown, Nueva York. Y es mostrado a una nueva generación, lo que sigue probando que los tipos listos como George Hall y P.T. Barnum tenían razón. Cada segundo nace algún bobo. ¿No es maravillosa Norteamérica? Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. De Ridley. Con su anfitrión, Jack Palas. Y Holly Palas. He aquí al tiburón. El depredador supremo de la naturaleza. Existe una belleza casi aterradora en la forma del tiburón. El producto final de 350 millones de años de evolución. La máquina de matar más eficaz que haya existido sobre el planeta. Su increíble sentido del olfato puede percibir sangre en el agua a kilómetros de distancia. Su visión nocturna es cerca de un millón de veces más sensible que su visión diurna. Y sus poderosas quijadas contienen dientes afiladísimos dispuestos en hileras. Si un colmillo de la fila frontal se rompe, otro letal duplicado inmediatamente toma su lugar. Aunque usted no lo crea. Solo la décima parte de todas las especies de tiburón atacan al hombre. Aunque algunos tiburones son merecidamente temidos por su implacable furia, otros, como este gigantesco tiburón del Atlántico septentrional, se alimentan de planto microscópico. La legendaria ferocidad de los tiburones que asesinan a seres humanos se basa en los hechos. Hay cerca de 50 casos documentados de ataques de tiburón cada año. Para los tiburones, el gusto por la carne humana puede ser un gusto adquirido. En el Pacífico, los habitantes de una aldea de Malasia sepultan a sus puertos en tumbas submarinas. Al devorar los cadáveres, algunos tiburones se habitúan a comer carne humana. En una playa cercana, las aletas de tiburón se secan al sol. Muchas son trofeos de hombres atacados por tiburones. Irónicamente, se ganan la vida vendiendo las aletas para hacer sopa. Una venganza justa, tal vez hacia las criaturas que los han mutilado. Estos hombres consideran a los tiburones sus enemigos mortales. Otros pueblos también piensan que el tiburón es la encarnación del mal. En Nueva Guinea, la caza del tiburón es tanto una fuente de alimento como un ritual místico. Este hombre cree que puede convocar a los tiburones que habitan en lo profundo. Agita un cascabel hecho de corteza de coco, convencido de que el ruido que producen en el agua posee poderes de atracción mágicos. El cazador piensa que el tiburón ha venido a ofrecerse en sacrificio. Todos los estés por románticos, precious, sin pur from religión, completionar las cosas sociales, son độ importados de creatonas, que tal vez tengas un Imp instincts. La presa será repartida ante los lindos de la aldea del hechicero, quien guardará la piel para sí como prueba de sus poderes místicos. Mientras los sileños del Pacífico tratan de protegerse de los tiburones mediante la magia, los científicos han recurrido a la tecnología. En los años 40, los investigadores experimentaron con una substancia química como repelente de tiburones, pero cuando fue probada en el mar, muchos tiburones la ignoraron. Algunos científicos trataron de mejorar la fórmula, y otros aplicaron conceptos radicalmente diferentes para protegerse. Esta bolsa inflable ayudaba a repeler a los tiburones, pero era muy incómoda en la práctica. Hoy día, en aguas del sur del estado de California, hay innovadores que ensayan una nueva defensa contra los tiburones. El dispositivo está diseñado para satisfacer la urgente necesidad de buzos profesionales, cuyo trabajo los coloca en constante riesgo. ¿Qué es este nuevo fin de semana? ¿Qué es este nuevo fin de semana? Concentral 4. Se mejante a una armadura de acero, su inventor, Jeremiah Sullivan, probará su eficacia provocando sobre sí el ataque de un tiburón. Ya se ha presentado uno, al parecer ansioso de cumplir su obligación. Sullivan depende de un traje de grosor de una hostia, hecho de 150.000 anillos de acero inoxidable, cuyo peso es de sólo 7 kilos. Hay más que la reputación de Sullivan en juego. Lo que está arriesgando es la vida. Sullivan ha pedido a su compañero Bob Cranston que vigile desde una jaula y se prepare para lo peor, porque el intruso ha aceptado el desafío. Cranston da a Sullivan un pez. Esperan que el olor de la sangre estimule el ataque del depredador. Otro pedazo de carnada para incitar al implacable asesino a una batalla frenética. Al fin, el depredador se aproxima. Captado por la cámara lenta, el tiburón sigue su estrategia instintiva. Cierra los ojos y sacude violentamente la cabeza, buscando arrancar con sus dientes un pedazo del brazo de Sullivan. ¡Gracias! 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 Si bien Sullivan ha resentido el prosejeo, los afilados colmillos no han logrado atravesar la malla de acero de su traje. El traje a prueba de tiburones, asombrosa defensa contra el depredador más temible que hay en los mares, aunque usted no lo crea. Como máquinas de matar, es indudable que los tiburones son los más eficaces del mundo. Como depósito de basura, sin embargo, dejan mucho que desear. Este, por cierto, es un joven tiburón limón, un demonio del Caribe particularmente molesto. Pero, es posible que otro tiburón lo devore. Y es que, un tiburón lo devora casi todo. Prueba de ello fue lo ocurrido en Australia en 1935, en un acuario cerca de Sydney. Ahí, bajo la mirada de todo el que quisiera ver, un tiburón tigre en cautiverio, escupió un brazo humano. Y bien, la policía intervino. Después de examinar los tatuajes y las huellas digitales, supieron que el brazo era de un sujeto con el improbable nombre de James Smith. No pudieron, sin embargo, hallar el resto del señor Smith. Había sido un cantinero de dudosa reputación, y la policía supuso que había sido eliminado por personas desconocidas, o por el tiburón. Este, sin embargo, fue exonerado de toda culpa al comprobarse que el brazo no había sido arrancado a mordidas, sino apresuradamente cortado. Se sospechó que el asesino, o los asesinos, había intentado deshacerse de la evidencia del crimen, dándola a comer a un tiburón incauto. Pero, ¿por qué el tiburón se sintió indispuesto, y escupió esa porción en particular del cuerpo de la víctima? ¿Bien? Eso, así como el homicidio en sí, sigue siendo uno de los mayores y no resueltos misterios de Australia. Pero es también uno de los casos más extraños de indigestión que se registra. Prueba tal vez de que si los tiburones matan, el homicidio les parece extremadamente repulsivo. Aunque usted no lo cree. ¿Estás bien? Aunque usted no lo cree. En algunos deportes, sin embargo, no sólo el orgullo de los atletas puede sufrir menoscabos. Cerca de Brandt, Texas, el venenoso grupo de más de 2.000 víboras de cascabel ha sido reunido como preparativo a un peligroso evento conocido como la captura de la víbora de cascabel. Un equipo de dos hombres luchará contra el reloj para colocar una letal maraña de 10 serpientes dentro de un saco utilizando sólo las manos. El equipo que las mete a la bolsa en menos tiempo se embolsa también un trofeo. Lo que están viendo en estos instantes es la final de la competencia. Quedan solamente dos equipos cuyos tiempos han sido los mejores. Están cerca de imponer una nueva marca, así que obsérvenlos de cerca. En este deporte, la prisa puede ser nociva para su salud. La víctima puede desertar y las seis participantes fueron mordidos. En el premio de los momentos finales, tal vez a los hombres les consuele un poco saber que este deporte jamás ha perdido a un practicante. Hasta ahora. Están en la bolsa. Están en la bolsa. Todo ha terminado. Para estos concursantes, la victoria. Un alarmante ejemplo de esta extraña obsesión humana llamada deporte. Todos los deportes tienen seguidores fieles, pero el deporte nacional del Senegal cuenta con los más fanáticos del mundo, tal vez. Precedido por el saludo tradicional del tambor, el atleta Mojau recibe la tumultuosa bienvenida de miles de seguidores que han abarrotado este estadio de Dakar. La aparatosa coreografía de la llegada de Mojau y su comitiva no deja duda de que se trata del campeón reinante. Al tiempo que Mojau hace su entrada triunfal, empiezan las batallas entre sus fanáticos y los de su oponente. Con el rostro untado de pintura para convocar el poder de las fuerzas ocultas, el campeón rompe un huevo para asegurarse buena suerte. Y aparece Selmayau, el retador, con su raquítica cognitiva. No irradia confianza. Incluso antes de que la pelea programada de principio, numerosas batallas fuera de programa entre facciones rivales se encuentran ya en apogeo. A pesar de la historia colectiva, Mojau, el poseedor del título, mantiene la calma. Desde la infancia ha dedicado su vida entera a este exigente deporte. La pelea comienza. Es una variación muy especial de la lucha suma japonesa. Gana aquel peleador que pueda forzar a su oponente a tocar el suelo con las rodillas. El árbitro principal observa con extraordinaria atención. Y aunque usted no lo crea, de acuerdo a la tradición, si emite un fallo incorrecto está obligado a suicidarse. Las reglas prohíben golpes a la cara, pero se permiten puñetazos al cuerpo. En un lance apretado, el árbitro proclama Mojau, ganador. Después del combate, Mojau fue casi muerto por sus fanáticos. Prueba de que la eterna relación amorosa del hombre y los deportes las pasiones son profundas. Y de que ningún deporte ha sido jamás solo un juego. ¿Cómo identificas a Hércules entre una multitud de héroes? Pues el que tenga el chaleco más feo. El metro de Nueva York es uno de los sistemas de transportación pública más notables del mundo. Hay más de 1.200 kilómetros de vías que transportan cerca de 4 millones de pasajeros al día. Algunas veces viajan repletos. Esta es la primera vez que recuerdo haber tenido tanto espacio. Un carro vacío. Todo para mí. Este forma parte de una colección de carros del metro en exposición en un museo más bien poco común. Estamos en una estación real del metro de Brooklyn. Fue cerrada al público en los años 40 y remodelada en 1976 para albergar estas nostálgicas muestras de un bullicioso pasado. Si usted se ubica dentro de los millones de pasajeros que durante 50 años, de 1914 a 1969, viajaron en metro a Coney Island, Entonces, es posible que usted haya saltado y rebotado a bordo de este antiguo caballo de batalla. Yo estoy calificado como un posible pasajero, aunque no veo mis iniciales en ningún lado. La exposición de transporte público de Nueva York alberga casi todo tipo de carro que haya estado en servicio desde que el metro se inauguró el 27 de octubre de 1904. Y hubo otras cosas interesantes que ocurrieron el mismo día. Ese día de 1904 se produjo el primer accidente en el metro. Una mujer cayó y se fracturó la cadera. El primer acto de vandalismo en el metro. Adolescentes confundidos lanzaron piedras para apagar las bombillas y romper las ventanillas. Y como podría esperarse, se produjo el primer robo en el metro. Un caballero fue despojado de su fistol de diamantes. Al parecer nada cambia realmente en la ciudad de Nueva York. En un museo muy diferente situado en Lima, Perú, un capítulo mucho más oscuro de la historia es mostrado en macabro detalle. 22.000 visitantes al año se remontan cuatro siglos a través de pasajes subterráneos, hasta los días en que la Inquisición sostenía su reinado del terror. En esta cámara de horrores, hay estatuas de yeso colocadas en los dispositivos para tortura, alguna vez usados en seres vivientes. El inquisidor sometía a los infieles a juicio, repartiendo castigos por delitos que iban desde la blasfemia hasta la brujería. Aquellos convictos de infracciones menores eran condenados a llevar vestimentas de castigo, para indicar que estaban poseídos por el demonio. Los grotescos trajes de las víctimas fueron blasonados con la marca de la bestia. Quien alegara inocencia, era enviado a las cámaras de tortura para ser interrogado. La Inquisición condenó a cientos de mártires inocentes, basándose a menudo en pruebas espurias, producto de habladurías. Irónicamente, los inquisidores, en su fanática obsesión por expulsar al demonio del espíritu humano, cometieron un sinnúmero de atrocidades que eran, en sí mismas, diabólicas. Mientras torturaban al acusado en el potro, un escribiente anotaba con paciencia cualquier indicio de confesión. El potro estiraba a los miembros de la víctima. Era un dispositivo para destrozar el cuerpo y el espíritu. Unos cuantos soportaban el tormento sin confesar. Colocados sobre un caballo blanco, eran liberados, con las palmas sangrantes para simbolizar la inocencia de Cristo. Cientos sucumbieron a manos de la Inquisición peruana antes de su abolición en 1830. Debido al Museo de la Inquisición, esas víctimas no han sido olvidadas. ¿Estás limpio? A usted no lo cree. Para verse este nuevo fin de semana. ¡Saludos! Por Central 4. Si te encontraras con una criatura que regresa de la muerte como una auténtica y escalofriante. Un museo muy distinto en Greenwich con Eric Coot evoca la nostalgia. Estos caprichosos aparatos son parte de una colección única perteneciente al fundador del museo, el Dr. James Smith. Hay tantas maneras de quitarle a un tonto su dinero, como tontos con dinero haya. Este museo está lleno de aparatos garantizados para deleitar los ojos y aligerar el bolsillo. A principios de siglo, máquinas como esta se alineaban en carnavales ambulantes y ocupaban prominentes posiciones en paraísos de ociosos. Por una moneda, uno podía saber su fortuna o aliviarse de cualquier enfermedad. Les presento al Dr. Vibrato. Sus buenas vibraciones proporcionan relajamiento ideal para músculos tensos. Dolor de cuello o dolor de espalda. Este tratamiento también cura la artritis, la mala circulación e impotencia. Es más que suficiente por un centavo. Este dispositivo no sólo mide su fuerza, sino que también le indica la profesión u oficio que más le conviene. Ah. Minero de Pensilvania. Este es uno de los muchos aparatos diseñados para medir o desafiar la fuerza física del cliente. Y esto permite literalmente acabarse los pulmones. Ah. Creo que la expresión pulmones de hierro pudo haberse originado con estos sádicos instrumentos. Tal vez me quede aliento suficiente para... ...una última vez. La fascinación por cómo Norteamérica se divertía en los dorados días anteriores a la radio y la televisión fue lo que motivó la creación de este museo. La preservación del pasado, incluso un pasado frívolo, es la razón de ser de los museos. Son ventanas a un mundo anterior, una forma de compartir una herencia que nos es común a todos. Aunque usted... ...no lo cree. ¡Estámpate! Colecciona los 30 promotores que vienen en los... ...después de comer. Y entonces hay que tragar dos de estas como postre. Un final de comida poco estimulante. Y francamente, estas cosas se quedan en la garganta o dejan un mal sabor de boca. Bien, un médico de Palo Alto, California, ha descubierto una cura para eso. Este no es un nuevo tipo de vendaje. Es una nueva forma de tomar medicinas llamada sistema terapéutico transdermal. Y quiere decir que uno puede colocársela sobre la piel y la medicina se absorberá a través de la piel en la cantidad justa. No hay que tragar píldoras ni inyectar. Esto se llama acusers. Tan pequeño que cabe en el ojo. Que es exactamente donde debe ir si se padece glaucoma. Y este es un tratamiento para una afección cardíaca, angina de pecho. Puede colocarse en el brazo o si se prescribe, en el pecho. Esta pequeña oblea plateada sirve para prevenir cualquier tipo de mareo. Se lleva detrás de la oreja. Pequeña, pero efectiva. Si fueran de distintos colores, tal vez se pondrían de moda. Como la píldora que se luce en vez de tragarse. ¿Quién sabe? Tal vez suceda. Mientras tanto, investigadores médicos buscan nuevas formas de curar viejos males. Para encontrar una solución, no solo intentan anticiparse al futuro. También observan el pasado. Hace 400 años, los indígenas de Sudamérica forjaron un poderoso imperio. Sin un sistema de escritura como el nuestro, se valieron de un ingenioso medio para comunicar sus conocimientos médicos. Utilizando figuras de cerámica, registraron síntomas de enfermedad. Esta ilustra un caso de parálisis. Inscrita en este deforme vaso, se encuentra una avanzada información médica. Otra escultura desfigurada advierte de los peligros de la viruela. En las remotas selvas del interior del Perú, los antiguos rituales de curación aún son efectuados por una pequeña hélite de iniciados. Esta curandera cree que la enfermedad es causada por espíritus malévolos. En esta ceremonia, practicada en el Perú durante generaciones, intentará expulsar a los demonios del cuerpo del paciente para así curar la enfermedad. Los poderes místicos de curación aún tienen un gran número de admiradores, incluso en naciones tecnológicamente avanzadas. En un templo de Japón, quienes creen en el proceso conocido como Moksa Kotari, efectúan un antiguo ritual practicado por los fieles durante más de 300 años. Buscando aliviar el calor del verano, encienden Moksa, una especie de musgo, en el plato que llevan sobre la cabeza. Hasta la fecha, algunos creyentes aseguran que puede curarlos de cualquier afección. En un templo de Kawasaki, Japón, otros creyentes del Moksa Kotari literalmente se someten a la tortura, encendiendo el musgo sobre la piel desnuda. Resisten un calor mucho mayor que el de un cigarrillo encendido. En esta tradicional medicina popular, una dosis de dolor puede ser, de hecho, parte del tratamiento. La medicina moderna, no obstante, reduce el sufrimiento mediante técnicas que son, a su manera, mágicas. Un reciente avance se ha logrado mediante una bolsa de plástico de apariencia extraña y podría ocasionar una revolución en los procedimientos quirúrgicos. Esta bolsa de plástico será inflada con aire libre de gérmenes para crear un medio ambiente compacto y esterilizado. Luego de inflar la bolsa, una enfermera rompe el sello principal. Los instrumentos médicos ya esterilizados pasan a través de un túnel de aire. El personal médico se coloca guantes quirúrgicos sobre el brazo de plástico de la bolsa. Para nuestra sorpresa, el paciente no penetra en la bolsa, permanece fuera de ella. La bolsa cubre el sitio que requiere cirugía. El cirujano opera en un medio ambiente esterilizado, aún sin estar cubierto por el plástico. Esta invención podría ser la esterilización cuestión de rutina, incluso bajo las circunstancias menos favorables. Otra prodigiosa innovación de la cirugía fue experimentada en carne propia por un cartero londinense, Bill Gurns, cuando éste sufrió una rotura de ligamentos. Al examinar la rodilla sana de Bill, la trenza de tejidos conocida como ligamentos, le permitía moverla en todas direcciones. Pero la rodilla lesionada mostró un movimiento anormal. Al observar la rodilla dañada, el cirujano David Jenkins encontró que no toleraba movimientos hacia atrás o hacia adelante. Un diagrama muestra el ligamento a ser reemplazado. Fibras de carbón son retiradas al rojo vivo del horno. Pronto serán aplicadas a un nuevo uso. Entrelazadas en la sala de operaciones, las fibras de carbón serán colocadas cuidadosamente en la rodilla de Bill, para reemplazar al ligamento roto. Seis semanas después, las vendas son removidas. Solo ha quedado una diminuta cicatriz. Al fin, Bill puede flexionar normalmente la rodilla. Con fisioterapia, la rodilla recupera su flexibilidad. Y ahora las fibras de carbón desempeñan una función sorprendente. Sirven como apoyo para que los ligamentos crezcan a su alrededor. Al paso del tiempo, el carbón se desintegra. Y pronto, con nuevos ligamentos, Bill Gurns vuelve a su trabajo de cartero, pisando el pavimento en la dirección que le plazca. Pero para los ciegos, cualquier caminata es peligrosa. Bill Young, de Londres, probará el día de hoy una innovación que puede cambiar para siempre su vida y su manera de experimentar el mundo. Esta maravillosa miniatura electrónica emite breves pulsos de luz infrarroja invisibles. Sobre uno de los lentes está el transmisor de pulsos. Sobre el otro, el receptor. Al rebotar sobre los objetos, la luz se traducirá en sonidos que Bill Young deberá aprender a interpretar. ¿Estás listo? Al menos eso creo, doctor. Bill dará sus primeros pasos hacia la libertad. Camino hacia algo sólido que se encuentra un poco adelante. Sí, definitivamente. Una fuerte señal proviene de allá. Así que giraré a la derecha y caminaré por aquí donde no hay... no hay ninguna señal. Esa señal tan clara que proviene de allá es obviamente una pared. Y hay un... hay otro objeto allá adelante. Voy a tratar de rodearlo. Como un murciélago que utiliza su sonar, Bill puede encontrar su camino. ¿Por aquí? Sí, eso es. En esta dirección. En el trabajo, sin su bastón, disfruta de la independencia que sus nuevos ojos hacen posible. Para Bill Young y la ciencia médica, esto representa un paso más por salir de la oscuridad. Aunque usted no lo cree. ¿Estás lindo? ¿A usted no lo cree? Déjame probarla. Está buenísima. Pruébala. Pepsi. Generation Next. Todo oficio tiene sus herramientas y esta, a pesar de las apariencias, no pertenece a un carpintero, sino a un cirujano. Está diseñada para cortar huesos. Huesos humanos. Cuando no había cloroformo o cualquier otro anestésico efectivo hace unos 140 años, todo lo que podía hacer un cirujano para reducir el terrible dolor de una amputación, era terminar tan rápido como fuera posible. Y eso es lo que hacía el doctor Robert Liston. Se ejercitó en la práctica en Escocia e Inglaterra hacia 1840. Y era muy rápido. Si la cirugía hubiera sido prueba olímpica, él habría ganado la medalla de oro por velocidad y tal vez por estilo. Liston podía amputar a la altura del muslo mientras comprimía la arteria con la mano izquierda y aserraba con la derecha. Y si necesitaba ambas manos para sostener la arteria, era capaz de colocar la sierra entre sus dientes. A pesar de su extravagancia, el buen doctor era apreciado en círculos quirúrgicos y fue el primer médico inglés en usar anestesia. Y en 1846 estableció una insólita marca que aún continúa. logró amputar la pierna de un paciente exactamente en 25 segundos. Pero la velocidad a veces tiene inconvenientes. Una vez, por la prisa de la amputación, él, el famoso doctor Liston y su sierra, cortaron más de lo que querían. Tres dedos de la mano de su inconsolable asistente. Aunque usted no lo crea. Pero la persona sigue pero... La persona sigue pero su nombre simple. La persona sigue sleevesmente a cabo su bodily. Sincronía,entr ¿Vas? Sincronía,entr ¿Vas? Aquí cuba la parte. точanta. ¿ FAZ?